No quiero cantar algo sin sentir Algo sin vivir, algo sin creer Te quiero ofrecer con mi voluntad Con sinceridad lo mejor de mí Si tuviera algo más, te lo daría Si tuviera algo más, te lo daría Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo te le entrego Mi Señor, lo mejor de mí Mi mejor canción y mi corazón Yo te lo entrego, mi Señor No quiero cantar algo sin sentir Algo sin vivir, algo sin creer Te quiero ofrecer con mi voluntad Con sinceridad lo mejor de mí Si tuviera algo más, te lo daría Si tuviera algo más, te lo daría Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo te lo entrego Mi Señor, lo mejor de mí Mi mejor canción y mi corazón Mi mejor canción y mi corazón Te lo entrego, mi Señor Mi Señor ¿Y si tuviera algo más, te lo entrego Si tuviera algo más, te lo daría Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo te entrego, mi Señor Lo mejor de mí, mi mejor canción Y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo te entrego Mi Señor, lo mejor de mí, mi mejor canción Y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor Y mi corazón yo te lo entrego, mi Señor Una vez más, mi corazón yo te lo entrego, mi Señor O sea, mi amor Amén Amén. 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 Amén.